9 exjugadores de la selección nacional de fútbol acudieron este miércoles al juzgado quinto de instrucción para empezar la audiencia preliminar que enfrentan en el caso de amaños de partidos cristian castillo y marvin gonzález quienes residen en el extranjero no se presentaron en cambio si acudieron los nicaragüenses yacer araus y armando collado quienes habían estado ausentes en las primeras etapas procesales de hecho es la primera vez que collado comparece la procuraduría general de la república nombró a una defensora pública para jesed alacén uno de los extranjeros acusados de lavado de dinero los exfutbolistas son juzgados por el delito de encubrimiento de lavado de dinero se prevé que la audiencia dure por lo menos dos días la fiscalía tiene como pruebas conversaciones obtenidas de los celulares de denis alas y dagoberto portillo en las que discuten sobre los arreglos que hicieron para perder partidos de la selección con resultados arreglados a cambio de dinero es bien etérea no se concretó en el caso de mi defendido particularmente no se vinculó ninguna prueba contra él así que yo creo que cuando venga ahorita la etapa de incidentes los defensores de los demás jugadores harán los similares planteamientos es insustancial el señor fiscal espero que al regreso concretice cuáles son los delitos que imputa y hay gente que le han depositado dos mil dólares sí pero el origen de ese dinero y la comprobación de que ese dinero que fue depositado por a saber quién tenga una vinculación delincuencial tampoco la hay no hay pruebas de dónde viene ese dinero y no a todo el mundo le dieron ese dinero tampoco hay pruebas de quién agarró materialmente un dinero todo está en el aire el juez quinto de instrucción decretó orden de captura contra marvin gonzález y galle alazán tras declarar los rebeldes por no presentarse la audiencia con imágenes de samuel doño informó para la prensa gráfica puntocom héctor acosta